Hola, yo soy Adrián MG y esto que escuchas es Museomanía, un podcast de charlas y entrevistas sobre museos, sitios históricos y recintos culturales en México. El tema de este episodio es sobre la Santa Inquisición en la Nueva España, cómo, cuándo y por qué se instaló en México lo que antes fue el Virreinato de la Nueva España, sus mitos, sus verdades y otros datos interesantes de esta institución. Para hablar de este tema, tengo como invitada a Carmen Espinosa, quien es licenciada en Historia por la UNAM, actualmente es profesora de Historia de Arte en el Centro de Arte Mexicano y encabeza Voz Andante, Cultura y Recreación, un proyecto enfocado a la difusión cultural a través de diversas actividades, entre ellas, visitas guiadas por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin más, los dejo con esta interesante y entretenida charla. Mi estimada Carmen Espinosa, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Bienvenida a este podcast. Oye, pues qué placer, ya teníamos tiempo que habíamos apalabrado esto y ahora pudimos coincidir. Gracias a ti, Adrián, por invitarme. No, para mí es un gran gusto porque te conozco ya desde hace varios años. Sí. Sé que eres una extraordinaria conversadora y has asistido a alguno de tus recorridos que das por diferentes lugares de la Ciudad de México y siempre se disfruta mucho. Entonces, cuando yo lancé este podcast, por supuesto que estabas en mi lista y te tengo que entrevistar en alguna ocasión una conversación con Carmen porque tienes mucha tela de dónde cortar. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, tú que eres doctora en Historia por la UNAM, ¿cuál es tu línea de investigación? ¿Cuál es mi línea de investigación? Mira, yo tengo básicamente tres. Una de ellas entrecruza, una es la Santa Inquisición. Trabajé 17 años en el Colegio de México en el catálogo de textos marginados, Inquisición, siglo XVI. Y ahí pude ojear en el sentido de leer hoja por hoja más de 100 volúmenes del fondo de Inquisición del Archivo General de la Nación. Entonces, eso me dio una panorámica de la Inquisición, sobre todo del siglo XVI, que mucha gente no conoce porque casi todo el mundo se va a trabajar siglo XVII y XVIII por la cuestión de la letra. Claro, es más fácil, ¿no? Es más fácil, sí. Esa es una de mis líneas. La otra línea que fue en la que hice mi tesis doctoral es la de los jesuitas en relación con el culto mariano. Los jesuitas fueron grandes, grandes, grandes promotores del culto a la Virgen María. Mucho de lo que ahora conocemos como la devoción a la Virgen de Guadalupe, de la identidad mexicana en relación con las vírgenes, por ejemplo, Zapopan en Jalisco, Guadalupe en el centro de México, tuvieron que ver con los jesuitas. Entonces, esa es otra de mis líneas de investigación. Y ahora también estoy en un seminario que se llama Formación Política de México con el doctor Andrés Lina. Y ahí trabajamos sobre todo instituciones políticas con un poco de historia del derecho. Y entonces ahí yo trabajo casos inquisitoriales que tienen que ver con procesos a funcionarios públicos para ver los conflictos de jurisdicción entre la autoridad real y la autoridad inquisitorial. Pues mira, muchísimo de lo que podríamos platicar. Seguramente vas a estar como invitada en este podcast varias ocasiones. Espero que me aceptes la invitación. Pero bueno, además es en un lugar como este, padrísimo. Es que es maravilloso. Estás invitada siempre. Ya es un compromiso que estamos estableciendo. Pero en esta ocasión, en este episodio, te he invitado para que platiquemos acerca de la Santa Inquisición. En 1820, tras casi tres siglos de existencia, desaparecía una de las instituciones más temidas de la Nueva España. Conocida como el Tribunal de Santo Oficio, el Tribunal de la Fe o la Santa Inquisición. Tú eres la experta. Tú eres quien me va a decir si era o no tan temida. Es que mira, a través de esta institución se han generado muchos mitos, muchas historias y muchas leyendas. Bueno, tú que eres la experta, como nos lo estás mencionando, vamos a desmenuzar todo esto. Primero yo te preguntaría, ¿qué es la Santa Inquisición? ¿Qué es la Santa Inquisición? Muy bien, mira. Es muy difícil resumir dos mil años y a mí me gusta casi casi irme hasta el Génesis siempre. Pero no nos vamos a ir hasta el Génesis, nos vamos a ir a la época de los romanos. El cristianismo es perseguido. Entonces, cuando el cristianismo es perseguido, la diáspora judía de los cristianos judíos que salen de la zona de Palestina, pues se va a Egipto, se va al occidente europeo, se va a diferentes regiones del Mediterráneo y empieza a sincretizarse con las culturas de cada una de las regiones a donde llegan. Entonces, realmente no hay un cristianismo, sino se empiezan a generar varios cristianismos. Unos se fusionan ahí medio con los gnósticos, otros con las religiones mediterráneas y, por ejemplo, la Virgen María se nutre mucho de la mitología grecolatina. Y como están en la clandestinidad, pues no hay manera de definir un dogma. ¿Qué es lo que pasa? Poco a poco el cristianismo empieza a llegar no solo a los pescadores, como dice el Evangelio de Palestina, sino también a los patricios romanos, y más tarde va a llegar incluso a los emperadores. Santa Elena, la mamá de Constantino el Grande, el que funda Constantinopla, que se lleva el imperio a la zona de Constantinopla y da origen al Imperio Romano de Oriente. Santa Elena se va a convertir al cristianismo y Constantino no se bautiza, pero va a simpatizar mucho con los cristianos y ve un gran potencial en la religión cristiana como una religión de poder. Y a partir de ese momento manda convocar concilios, que son reuniones de episcopos, de obispos, que eran los sacerdotes más reconocidos regionalmente como autoridades de una comunidad cristiana. Los manda reunir Constantino, el emperador. Fíjate, los primeros concilios no se convocan internamente por los cristianos, sino los manda reunir un emperador para definir los dogmas de fe, los primeros dogmas de fe. Porque el cristianismo era tan diverso que dice, no, 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 una religión tan diversa, tan variada, con tantas creencias, no nos resulta. Entonces necesitamos fijar dogmas. Y entonces empiezan a ser los primeros concilios. Y una vez que tú fijas un dogma, es decir, algo que tiene que ser creído, todo lo que no sea parte de eso que tiene que ser creído, pues va a ser un error. La palabra herejía viene exactamente de eso. Es un error. Se empiezan a fijar los dogmas a lo largo de los primeros 200 años después de Constantino. Yo conozco más los marianos porque me dedico más al culto mariano. Dos de los básicos son que María es virgen antes, durante y después del parto, y que María es la madre de Dios. ¿Qué quiere decir que María es virgen antes, durante y después del parto? Que Jesús, su hijo, es Dios. Porque es la única manera que un niño puede nacer sin violentar la virginidad de su mamá. Y decir que María es la madre de Jesús, quiere decir que Jesús es Dios, o sea, tiene dos naturalezas, humana y divina. Quiere decir que Jesús también es hombre, o sea, tuvo que nacer de mujer. Por lo tanto, Jesús es Dios y es hombre. Entonces, los dogmas cristológicos por excelencia, que es la humanidad y la divinidad de Cristo, pasan por la vía de reconocer que María es virgen y que María es la madre de Jesús y, por lo tanto, la madre de Dios. Qué interesante todo esto. La iglesia cristiana debería de agradecerle, o debería de estar muy agradecida con la mamá de Constantino. Claro, y está agradecidísima, es la Santa Patrona de los Arqueólogos, porque Santa Elena es la que encuentra, entre comillas, las astillas de la Santa Cruz de Cristo, es la que encuentra la Santa Casa de la Virgen María en Nazaret, y es la que encuentra una gran cantidad de reliquias, velos de la Virgen y cantidad de cosas. Bueno, y entonces, en todo esto, ¿en qué momento se crea la Inquisición, la Santa Inquisición? Bueno, la Inquisición se va generando poco a poco. Cuando se crean los dogmas, a los episcopos, a los obispos, les va a corresponder juzgar en materia de fe, es decir, vigilar quiénes cumplen o no, o quiénes siguen o no los dogmas de fe. Pero la cristiandad está en expansión, entonces los obispos bastante chamba tienen con confirmar y con atender a su grey, y además los obispos también se van volviendo señores feudales y los obispos también tienen intereses políticos y territoriales. Entonces, durante la Edad Media, esto de vigilar la fe va de la mano con un montón de cuestiones políticas, de administración del territorio y así. En la transición entre la Alta y la Bajedad Media, pensemos en el año 1000, en el año 1100, las cruzadas, hacia el 1200-1300, la emergencia de las órdenes religiosas como los franciscanos y los dominicos, la reforma de las órdenes antiguas como los agustinos. En esta época de gran efervescencia comercial, urbana, que se reconstruye la ruta o se crea la ruta de la seda, la iglesia va a incrementar sus controles políticos y sus controles religiosos. ¿Por qué? Porque se va a vincular por una parte con el gran imperio, el sacro imperio romano-germánico, pero por otra parte también porque se va a vincular con los grandes señores feudales que empiezan a ser reinos regionales que después se van a convertir en las monarquías absolutas. En este proceso hay un reino en el norte de Francia que se está expandiendo y se está enfrentando a otros principados en el sur que son cristianos, pero que practican un cristianismo muy particular que se conoce como cátaro-hualvigense. Este cristianismo cátaro-hualvigense se le llama maniqueísta, es decir, concibe que hay luz, hay tiniebla, que la materia está opuesta al espíritu y que por lo tanto el mundo terrenal es pecaminoso sí o sí, o sea, no hay manera de ser santo o de ser ejemplar o ser verdaderamente espiritual mientras tengamos un cuerpo material porque el cuerpo material es pecaminoso. De hecho, conciben que el mundo terrenal fue construido por un demiurgo, no por Dios directamente, sino por un intermediario que lo trastocó y por lo tanto el mundo terrenal es oscuro y es pecaminoso. Entonces, estos reinos del norte con el papa se van a aliar y van a perseguir a la herejía cátaro-hualvigense. Es muy curioso porque lo que sabemos de los cátaros es a través de los archivos inquisitoriales. Y entonces el papado funde el santo oficio de la Inquisición. La naciente orden de Santo Domingo de Guzmán se le va a encargar, atender justamente la parte teológica. Por 1200 y cachito, sí. Se le va a encargar tanto el estudio teológico para entender perfectamente lo que es ortodoxia y lo que es heterodoxia como la persecución de los herejes. Entonces, en un inicio el papa encarga a los dominicos, digamos, la administración del santo oficio. ¿Es por ello que también cuando llega aquí a la Nueva España también se les encomienda a los dominicos? Claro, pero no es que se les encomiende solo a ellos, pero sí principalmente a ellos, porque la orden, digamos, que se inclina más por el estudio académico teológico es la orden de Santo Domingo de Guzmán. No es que no haya teólogos destacados, carmelitas o franciscanos o benedictinos, sino que además estas órdenes que nacen en esta etapa de la Edad Media son órdenes que van a combinar la vida activa y la contemplativa. Entonces, los dominicos pueden salir de sus conventos. Los benedictinos, por ejemplo, una vez que entraban al monasterio ya no salían. Ellos producían incluso su pescado, sus cultivos y todo, porque ahí en el monasterio, por eso son monjes, tenían toda su vida. ¿Ellos eran los que no salían? No salían. Porque por lo regular quienes no salían eran las monjas. El equivalente a las monjas son los monjes que tienen voto de estabilidad. Entrando al monasterio ya no salen. Técnicamente sí hay una distinción entre monasterio y convento. En el monasterio están los monjes que tienen un voto de estabilidad y en el convento están los frailes que combinan vida activa y vida contemplativa, que sí pueden salir y pueden predicar y pueden encargarse de cosas como el tribunal del santo oficio de la Inquisición. Claro, ya llegó un momento en que incluso en el mismo periodo virreinal se usa indistintamente convento, monasterio, monje o fraile. Pero técnicamente es mejor decirle frailes a los dominicos y a los franciscanos y monjes a los benedictinos y a los cartujos, por ejemplo. Ah, muy bien. Oye, ya estando aquí entonces en la Nueva España, ¿cuándo se instala la santa Inquisición? Hay tres etapas del santo oficio de la Inquisición. La primera, como tú bien dijiste, se le encomienda a los dominicos cuando llegan. Bueno, de hecho, la primera se le adjudica a Fray Martín de Valencia la autoridad de juzgar en asuntos de fe. Hay una división de opinión entre los autores, entre si es por esta bula omnímoda que le da el Papa a la Orden de San Francisco para tener funciones extraordinarias porque son los encargados de evangelizar a los indígenas, o sí, pasando por las islas del Caribe, donde estaban los padres jerónimos que eran la cabeza de la iglesia en Indias, que apenas estaba empezando a fundar, le dieron a Fray Martín de Valencia la autoridad extraordinaria de juzgar en asuntos de fe. Lo que sí sabemos es cierto, porque además los primeros volúmenes de Inquisición no están completos, faltan documentos y la letra es endemoniadamente difícil de ver. Es difícil rastrear entonces el origen. Es muy difícil. O sea, esa parte no la hemos encontrado así como el documento fundacional del santo oficio de la Inquisición. Lo que sí sabemos es que Fray Martín de Valencia ya ejerce el cargo de Inquisidor en una Inquisición que se llama Apostólica, porque está a cargo, bueno, Apostólica Monástica, porque está a cargo de los frailes. ¿Estamos hablando de qué año? Llegan los franciscanos en 24, 1524. Entonces, ¿para 1571 ya está establecida oficialmente la Santa Inquisición? Hay otra etapa intermedia. Cuando llegue el primer obispo, Fray Juan de Sumárraga, él ya tiene autoridad como obispo de ejercer lo que se llamó la Inquisición Episcopal. Y no nada más Sumárraga, o sea, todos los obispos de aquel entonces, Julián Garcés, Fray Landa, Fray Diego de Landa. Es que Diego y Pedro siempre me hago bolas de los dos. Diego de Landa es el de Yucatán. Sí, el obispo de Yucatán, Diego de Landa, Julián Garcés de Tlaxcala, Sumárraga, Bernardino de Villalpando en Guatemala. O sea, todos ellos ya tienen como obispos encomendado el juicio en asuntos de fe. Y ya en 1571, como muy bien lo dijiste, se funde el Santo Tribunal de la Inquisición en la Ciudad de México con una territorialidad que abarca desde Filipinas hasta Guatemala, California. ¿En Perú ya era diferente? En Perú hay otro tribunal de la Inquisición. Allá se fundó un tribunal aparte. No, imagínate si aparte tuvieran que... O sea, ¿tú te imaginas lo que significaba traer un reo de Filipinas para ser juzgado en la Inquisición en la Ciudad de México? Se moría en el intento. Se podían morir en el intento y más de uno se murió en el intento. Oye, ¿y a quién se les condenaba a juicio? ¿A quién se les condenaba a muerte? Mira, vamos a hablar primero de los delitos, porque son diferentes los delitos y otra a quién se les juzgaba. La Inquisición va a juzgar en materia de fe y eso tiene que ver con un montón de cosas que van desde la vida cotidiana hasta la teología más abstracta y espiritual que te puedas imaginar. Blasfemos. Decir, voto a Dios. La Virgen era medio... La Virgen se embarazó de un soldado romano, ¿no? Cosas que tienen que ver con maledicencia hacia los santos, la Virgen o Dios. ¿Que iban en contra de los dogmas de la iglesia? No necesariamente dogmas, pero sí mal hablados. O sea, groserías, pues, que involucraran a Dios, la Virgen o los santos. Dios no me puede ayudar a ganar esta partida de naipes, ¿no? O me caigo del caballo y voto a Dios, o sea, descreo de Dios, ¿sí? Eso es la blasfemia. Palabras mal sonantes y es un grado más elevado, ¿no? Como lo que te digo, la Virgen se embarace de un soldado romano hasta la franca herejía, ¿no? No hay manera que la Virgen pudiera haberlo sido después del parto. Por más que la duda sea anatómicamente legítima, religiosamente es una herejía, porque hay un dogma que dice que la Virgen fue Virgen antes, durante y después del parto. La herejía. ¿Cuáles son los herejes más comunes? Pues los protestantes, ¿no? Los protestantes que van a decir que Jesús no es Dios, que Jesús nada más es un hombre hijo de Dios. Los que cuestionan el culto a los santos y a la Virgen, los que niegan la legitimidad de los sacramentos, todo eso ya es herejía, o sea, ya estamos hablando de teología. Por otra parte, hay una línea de los delitos que se pueden considerar de tipo sexual, por ejemplo, y tú dices que tiene que ser ver el sexo con la fe, muchas cosas. Sacerdotes solicitantes. Si un sacerdote se echa un acto erótico con una señora en la calle, eso es un pecado. Pero si lo hace en la confesión, eso es caso de Inquisición, porque está violentando el sacramento de la confesión. Eso es lo que se le conoce como solicitación. Solicitación, exactamente. Un sacerdote que se casa y está violentando dos sacramentos, su consagración, su ordenación sacerdotal y además el sacramento del matrimonio. Claro, se casaban en otro pueblo a 500 kilómetros de distancia, pero llegó a darse alguna vez el caso. ¿La blasfemia ya lo dijimos? Dije, casados dos veces. Personas, eso era tiro por viaje en este caso, porque había mucha migración. Entonces españoles que estaban casados allá en la península, llegaban a América, se vuelven a casar. Como ahora, ¿no? Los que migran a Estados Unidos, digo, algunos sí mandan sus remesas, pero otros ya se hacen otra familia en el gabacho, ¿no? Como dicen, y ya se les olvida la familia de acá, ¿no? O a veces no, ¿eh? A veces tienen la de allá y además mandan remesas a la de acá. Sí, sí, sí. Entonces, casados dos veces es otro caso de Inquisición, porque están violentando el sacramento del matrimonio. ¿La magia y la hechicería? La magia y la hechicería y la brujería. Por supuesto que son casos de Inquisición, pero son grados muy diferentes, ¿sí? Tú que has estado en contacto con los expedientes, ¿cuál es el, digamos, delito? Sí, es un delito de la falta. ¿Qué más recurrente? El más recurrente, los más recurrentes son, bueno, todo el mundo blasfemaba. ¿Sí? ¿Cómo hasta ahora? Muchos casos, como hasta ahora. Muchos casos caían en Inquisición, millones de casos no caían en Inquisición. El más común y el más suave de todos es la blasfemia. Ajá. Otro muy común es los casados dos veces, los sacerdotes solicitantes, ¿sí? Son como los más, más recurrentes. ¿Y ahora a quiénes se les juzgaba? ¿A quiénes? ¿A todos? Eso es algo, podía, se supone que jurídicamente la Inquisición tiene autoridad desde el más humilde labriego hasta el rey. Porque hay diferentes grados de delito. Los delitos más graves son los delitos de lesa majestad, es decir, los delitos contra el rey. Ajá. Pero hay contra el rey y hay dos majestades. Hay la majestad humana, que es el rey, y la majestad divina, que es Dios. Ajá. Entonces, los delitos más graves, 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 son contra la lesa majestad divina. Por eso la Inquisición tiene una jurisdicción que está por arriba de todas las jurisdicciones. O sea, por lo tanto, en teoría, la Inquisición puede juzgar al mismísimo rey. Es más, al mismísimo Papa, en teoría. ¿Cuál es el asunto? Que la Inquisición española y la Inquisición americana están patrocinadas, o sea, son pagadas por la corona. La Suprema Inquisición... ¿No se metían con él? Obviamente, nadie se va a meter con el rey. Sí le pueden jalar las orejas, ¿eh? Y sí pasa que le escriben una linda cartita al señor monarca y dice, señor, en descargo de su conciencia, le recuerdo que usted está obligado a defender la fe y a cuidar por la fe de sus vasallos. Sí lo pueden hacer, pero tanto como llevarlo a juicio, pues no es para tanto, ¿no? El rey tenía derecho de nombrar, por ejemplo, al Inquisidor General, a la cabeza de la Suprema Inquisición en España. ¿Cómo? Pues le mandaban una terna al Papa, pero pues ya sabe la terna que en el primer lugar está el que... El dedazo. El que quiere el rey y pues era el que quedaba normalmente, ¿no? Pero además el que tiene derecho de destituir al Inquisidor General es el rey. Entonces los inquisidores pues saben bien quién es el jefe, ¿no? No meterse con él. Oye, y aquí en la Nueva España, ¿los indios estaban exentos de ser juzgados por la Inquisición? Al principio no. O sea, en tiempos de Fray Martín de Valencia, bueno, Landas, se echa varios juicios inquisitoriales. Sumárraga también, ¿no? Sumárraga, pues el más sonado contra varios. Y no es casualidad, se va a las zonas estratégicas de las cabeceras indígenas. ¿Hubo una indígena que se quiso revelar? Era nieto de Nezahualpili, don Carlos Chichimecatecutli, pero no se quiso revelar. El cuate lo único que hizo es que había una procesión de curas y sus parientes dijeron que había dicho que no hicieran caso a esas cosas de los frailes, porque era una procesión porque no había llovido, que lo que tenían que hacer era hacerle las ofrendas a sus dioses. Y de ahí se inicia todo un proceso inquisitorial que le cuesta a don Carlos Chichimecatecutli que lo quemen en la hoguera. ¿Por órdenes de Sumárraga? Por órdenes de Sumárraga. Sí, no, se hace todo el proceso inquisitorial. Hay que entender una cosa que no nos cae el 20 porque, pues ahora que ya pasamos por la secularización, por el laicismo, que hay que estar alertas porque hay una... Está en peligro el laicismo político en este momento. El gobierno no es tan laico como quisiéramos que lo fuera. Pero no entendemos, por ejemplo, que alguien como Sumárraga, que es obispo, realmente tenía una gran angustia para que se evangelizaran los indígenas. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque muchos franciscanos tenían un pensamiento cargado de corrientes apocalípticas. O sea, ellos creían que ahora que ya se había encontrado el continente que no habían conocido y que el cristianismo por fin había llegado hasta el último extremo del orbe, pues era una de las señales de los tiempos de que el fin del mundo estaba cerca. Y si los indígenas no se convertían rápidamente al cristianismo y no eran fieles cristianos, se iban a ir todos con todo Iguaraches al infierno. Entonces, Sumárraga no nada más va a juzgar a Don Carlos, va a juzgar a caciques en Azcapotzalco, en Yanguitlán, en Oaxaca, en Yautepec, en Morelos. O sea, lugares muy emblemáticos para las comunidades indígenas como ejemplaridad para que los indígenas se conviertan al cristianismo. Para el rey Carlos V eso es una medida extrema y a partir de ese momento manda, si no me acuerdo, se llama Tomás de Sandoval, no recuerdo, el dominico que se va a hacer cargo de la Inquisición a partir de ese momento y después definitivamente se le quita al santo oficio de la Inquisición la jurisdicción sobre los indígenas. Pero ellos van a tener su propio tribunal inquisitorial. No es que no estén bajo la supervisión de la Inquisición, sino que van a tener un tribunal propio que se llama el Provisorato de Indios. O sea, no quedan del todo exentos de la jurisdicción inquisitorial. Lo que se hace es que en esta época hay lo que se llama un pluralismo jurídico. Lo que se hace es un tribunal para que expertos, teólogos y evangelizadores y frailes juzguen a los indígenas reconociendo que son cristianos nuevos y que de ninguna manera se les puede juzgar con el mismo rigor que a cristianos viejos como estos son los españoles. Muy bien. ¿Y cuáles eran los tormentos que se llevaban a cabo? A todo el mundo le encanta esa pregunta. Es que es muy morbosa la pregunta. Sí, es el morto. Claro. Sí. Y aparte todo el mundo se imagina aquí la mujer semidesnuda, con todos los inquisidores, con mirada lasciva, babeando. ¿Y cómo era? Sí, efectivamente. ¿Así era? A ver, sí. Hay diferentes tipos de tormento. Lo primero es que el tormento no es un castigo, es una manera de indagar, entre comillas, la verdad del reo. O sea, le sacaban la verdad a través de... Sacarle la verdad a través del dolor. Ajá. Sí, y efectivamente tiene que ver con lo que se llaman las ordalias o los juicios de Dios. Si Dios está contigo, entonces no te va a doler tanto y vas a resistir el tormento, ¿no? Los tormentos más comunes eran para los delitos menores, era el abuelito del tegoacanazo, que era ponerte un embudo y echarte agua prácticamente casi hasta reventar. No es hasta reventar, tampoco es para tanto. Pero así de repente te andabas como ahogando, ¿no? El segundo era agarrote a brazos y a piernas, que es apetarte con una cuerda en brazos y piernas y registrando primera vuelta de cordel, segunda vuelta de cordel y se anotaba todo, ¿sí? Dijo ay, 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 y pidió a Dios y pidió que le ayudara a la Virgen María, todo se anotaba. Así lo dice el expediente. Sí, así lo dice el expediente, ¿sí? Porque eso tiene que ver con la cristiandad de la persona. O sea, si le pide a Dios, entonces pues es más chance que la persona sea cristiana, ¿no? Claro, sí. O si le pide a la Virgen es más chance que la... Si nada más le pide a Dios y no a la Virgen, ya es sospecha, ¿no? Entonces todo eso se registra. Hay un médico, ¿sí? Para que el daño no sea tanto como para causarle una lesión severa o la muerte. Aunque a veces sí se le llegó a pasar tantito la manita. Y el otro más grave, o sea, cuando ya no funcionaban esos dos, el tormento más grave y más riguroso era el potro. Que te amaberraban las manos a un palo, a un larguero, los pies a otro. Y te iban estirando hasta el grado que algunas personas sí llegaron a desarticularse de hombros o de... O de pies. O de pies. Pero sobre todo de hombros, que es lo más frágil, ¿no? Lo que sí es que también hubo personas que perdieron la razón durante el tormento. ¿Por qué? Porque además de la cuestión del dolor físico, si hay un dolor infamante, o lo que ahora llamaríamos un tormento psicológico. Efectivamente, a los hombres y las mujeres los desnudaban cintura arriba. Pero que desnudaran a un hombre cintura arriba no era tan gravoso como obligar a una mujer a exponer sus senos delante de hombres, ¿no? Entonces ahí hay una especie de tormento psicológico, una infamia, una agresión a la fama y a la honra de la persona, ¿no? Claro. Sí. Uno de los mitos más sonados en torno a este tema es que hubo muchísimos, que la Inquisición atormentó muchísimos y quemó vivos a bastantes. Sí. Sin embargo, yo en mis notas tengo que solo en 300 años, que fue más o menos lo que duró el virreinato, fueron únicamente 43 los ajusticiados. Hay gente que va entre 50 y 80 considerando los que fueron quemados vivos y los que fueron quemados en estatua o en efigie, los huesos. Es muy interesante. Por ejemplo, de los Carvajal, que fueron juzgados como judaizantes. Una familia. Es una familia completa. Se alcanzó a escapar un hermano, Bartolomé, ¿sí? Y entonces, y el papá murió antes de que los juzgaran por la Inquisición. Entonces, del papá quemaron los huesos y del hermano que se fugó quemaron el efigie. O sea, hacían un monigote como una especie de piñata. Como algo simbólico. Como simbólico. O sea, lo que importaba era que públicamente se supiera que el Señor había sido judaizante y que había sido sentenciado por la Santa Inquisición. Pero además hay otra cosa. Estamos hablando de una religiosidad y una espiritualidad. O sea, no solo es que públicamente se sepa. Dar una ejemplaridad de qué es lo que pasa con los herejes que reinciden en sus faltas. Sino también hay un asunto de espiritualidad. Entonces, el quemar en efigie es como darle chance al alma de que entre en razón y se arrepienta. Claro. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un nivel también de espiritualidad, ¿no? Sí. Oye, y tú que también, como ya lo mencionamos, que has estado en contacto con los archivos, ¿sí era muy temida la Inquisición en el virreinato? Mira, sí era temida. Es que yo no sé, yo me imagino que tú estás tranquilamente en tu casa y si le caes mal al vecino, el vecino te podía ir a acusar con la Inquisición. Es decir, ese está practicando magia y nada más con eso te caían. Eso es falso. Ah, ok. Eso es falso. Ajá. Sí, es cierto que el vecino te podía denunciar a la Inquisición, pero tú piensa en cualquier tribunal. O sea, tú, por ejemplo, piensa en términos actuales. Tú vas con el policía y le dices, mi vecina me está tirando basura en la puerta de mi casa. Entonces, pueden pasar varias cosas. Una, que el policía no te pele y te diga, señora, perdón, tenemos cosas más importantes que atender. O que el policía vaya y ejerce una acción conciliadora, ¿no? Vaya con la vecina y le diga, oiga, vecina, no tire basura en la puerta de su vecina. ¿Sí? Si no, tendremos que tomar otras medidas. Pasaba un poco lo mismo. El vecino podía ir a decir, oígame, este cuate es hereje o dice palabras malsonantes o lo que sea. La Inquisición está obligada a tomar nota. Pero es un tribunal que, como todos los tribunales, no se da basto. Nunca tiene personal suficiente y las inquisiciones, la indagación, o sea, recabar lo que se llamaban las informaciones, cuesta dinero. Hay funcionarios que tienen que intervenir. Le tienes que pagar a un secretario, le tienes que pagar a un procurador o a un fiscal o a un cargo que es honorario, que no les pagas dinero, pero que les tienes que dar autoridad, que es el de familiar del santo oficio de la Inquisición. ¿Sí? Más o menos prominente, podía solicitar el cargo de familiar y no le iban a pagar, pero entonces estaba protegido por el fuero del santo oficio de la Inquisición. Entonces también tenías que tener mucho cuidado porque no cualquier hijo de vecino podía ser familiar porque podían abusar del cargo y estaban protegidos por el fuero de la Inquisición. Entonces, no era tan fácil como que tú llevabas un chisme y la Inquisición empezaba inmediatamente a investigar, sobre todo por delitos menores como blasfemia o así. Y así era un caso como de judaísmo. Se pedía que fuera más de un testigo y que además hubiera pruebas. Pero mira, redondemos un poquito nada más la idea, ¿no? O sea, tenía que haber testigos y tenía que haber un mínimo de pruebas. Es decir, si tú acusabas a alguien de ser judaísmo y decías, es que pone un Cristo en el tapete y para que todo mundo cuando pase lo pise, pues cuando iba el familiar del santo oficio a levantar el tapete tenía que estar el Cristo ahí, ¿sí? Que si era en público padre, pero si era en privado, pues ya no era tan fácil que alguien creara las evidencias que fueran falsas, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, un mito más aclarado. Sí. Carmen, la Inquisición viene terminando, llegando a su fin, al principio del siglo XIX, cuando se genera todo este movimiento de la independencia de México, con la constitución de Cádiz, es que llega a su fin, pero que después Fernando VII vuelve a restaurar y entonces vuelve a estar la Inquisición, pero ya en 1820 es cuando finalmente la Inquisición se extingue. ¿Qué me puedes platicar de esa época? Mira, es relativamente breve. A partir de Carlos III, a partir de los Borbones, ya la Inquisición empieza a caer de la gracia de los monarcas. ¿Por qué? Porque por una parte sí es muy útil tener un tribunal que juzgue en materia de fe, porque entre otras cosas el rey gobierna por gracia de Dios. Entonces, sí es bueno tener un tribunal que vigile, que no haya la gente en contra del rey, porque entonces están violentando este principio de la gracia de Dios. Pero por otra parte, para muchas otras cosas, la herejía, la blasfemia, la brujería, pues a los monarcas no les interesa tanto juzgar en materia de ese tipo de cosas. Aunque sí están en contra de la brujería y la hechicería, porque ellos más bien lo ven como parte de una religiosidad que ya está en desuso, antigua. Ya los Borbones son científicos, son racionalistas, son iluministas. Entonces, más bien ellos quieren ponerle énfasis a la educación, a la enseñanza de la ciencia y a una religiosidad mucho más sobria, mucho más discreta, mucho más interior. Entonces, obviamente te digo, ya Carlos III ya no confía tanto en el tribunal de la Inquisición, ya no lo ven con tan buenos ojos. Los obispos prefieren que los obispos estén al pendiente de este tipo de cosas, pero mantienen el tribunal. Obviamente, el tribunal adquiere importancia en la guerra de independencia porque, pues obviamente los sacerdotes que están participando en la revuelta pues son juzgados por el tribunal de la Inquisición. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, Morelos. Morelos, sí. Entonces, pero obviamente con las leyes de Cádiz, digo, con la constitución de Cádiz y después con la reinstauración de la constitución de Cádiz por Fernando VII en 1820, ya queda completamente albolido el tribunal de la Santa Inquisición. Pero ya desde antes estaba como pasado de moda, como que no le daban la importancia porque ya, te digo, la religiosidad, el signo de los tiempos, la religiosidad había cambiado. Ya los teólogos estaban siendo desplazados por los filósofos como asesores de los monarcas y los científicos estaban desplazando a los religiosos como fuente de conocimiento y de educación. A ver si lo entiendo. ¿Quiere decir que no fue un gran impacto para la sociedad de la Nueva España cuando llegó a su fin la Inquisición? ¿Se pasó desapercibido? Tanto como que pasara desapercibido, no. Pero lo que te decía, el tribunal era mucho menos temido de lo que se creía. Sí era temido. Digo, Sor Juana se cuidaba de no decir cosas que pudieran sonar mal para no caer en la Santa Inquisición. Pero bueno, estamos hablando de una monja que se metía, como decían las cartas con Sor Filotea, se metía a teóloga. O sea, se pone a hablar de temas que estaban reservados para los grandes teólogos. Muy prudentemente y con mucha habilidad, pero a los hombres no les gustaba que se metieran en esas cosas. Sor Juana, como monja, lo hizo. O sea, de alguna manera, constantemente en sus escritos, entre comillas, retaba a la Inquisición. Te voy a contar un caso rápidamente muy divertido. Pero un arriero de por ahí de la frontera entre Veracruz y Tabasco lo mandan. Los arrieros daban servicio al santo oficio de la Inquisición porque tenía que mandar correos y los reos tenían que ser transportados por los arrieros. Entonces le mandan a este arriero que traiga un reo primero a Veracruz y luego a la Ciudad de México. Y el reo dice, no, amiga, que dejes de cenar con mi mujer. Dejen, voy a cenar con mi mujer. Y ya después vengo para acá. Le tenía más miedo a su esposa que a la santa Inquisición. Lo amenazaron con excomulgar. Le dicen, no, no, nada más aguántenme tantito. Le voy a platicar a mi señora que voy y ahorita regreso. Hasta las espadas y los dagas salieron porque no quería cumplir con el mandato de la Inquisición. Y efectivamente lo acusan, lo denuncian por incumplir las órdenes de la Inquisición. Y él solito se trae como arriero y como reo. Se viene como reo a la Inquisición de México. Se declara culpable. Dice, perdón, pues es que tenía que avisarle a mi mujer. Se declara culpable. Le dan su sentencia de su sumisa y su pena pecuniaria. Y sigue ejerciendo su oficio de arriero tan campante. Bueno, este ejemplo nos da un panorama muy claro de qué tan temida era la Inquisición. Así es. Carmen, pues qué interesante ha estado esta conversación. De verdad que seguramente hay todavía mucho más por lo cual tenemos que platicar. Por eso es que te seguiré invitando. Y ojalá que aceptes y colaborea en este podcast. Ya dije que sí. Apuntadísima, ya. Antes de despedirnos, ya estamos en los últimos minutos de este programa. Me gustaría que nos platicaras acerca de un proyecto cultural que encabezas que se llama Voz Andante Cultura y Recreación. Sí. ¿De qué va? Mira, nuestra actividad primordial es dar visitas y hadas, pero también queremos dar y damos asesoría de tesis, consultoría en materia de investigación histórica, colaboramos en podcast, programas de televisión, vamos a tener pronto una columna en una revista digital. La clave es la difusión de la historia, o sea, investigación, enseñanza y difusión cultural. Y bueno, quien esté interesado en asistir a alguna visita guiada, ¿cómo puede contactarte? Mira, tenemos en Facebook la página Voz Andante Cultura y Recreación, en Instagram Voz Andante Cultura, en Twitter, arroba Voz Andante. Estamos en proceso de recuperación de nuestra página web porque ahí la tecnología, nuestro asesor en tecnología ya está cargadísimo de chamba, pero también les paso por inbox de cualquiera de estos medios y el correo electrónico vozandante arroba gmail punto com. Bueno, en tu página de Facebook publicas constantemente los eventos que vas a tener próximos. En los tres, Facebook, Instagram y Twitter, publicamos los eventos. Tenemos también un taller que se llama Hablar en Público, Comunicación y Liderazgo. Para la gente que se le lengua la traga, a mí también se me lenguaba bastante. Sí, ya somos dos. Y entonces les damos una capacitación para que identifiquen por ahí sus fallas y podamos ayudarlos a corregirlas. Muy bien. Carmen, ya para despedirnos, me gustaría preguntarte cuál es tu museo favorito y por qué. ¿Cuál es mi museo favorito? Y por qué. Es una pregunta harto complicada porque me gustan un montón. Pero fíjate que el museo, a lo mejor es por el nombre, pero el museo que más entrañable me resulta es el Museo del Carmen en San Ángel. Es una maravilla del museo. Es una maravilla del museo. Tiene todo. Tiene una vibra muy particular. Antes de plantear que te interrumpa, en la última visita a la cual asistí, que guiaste tú, yo lo disfruté muchísimo. Ay, gracias. Qué bueno que me lo dices. He ido constantemente a ese museo porque también es uno de mis favoritos, pero siempre se aprende diferente. Incluso yo he escuchado comentarios que me dicen, es que yo ya conozco el Museo del Carmen, es que yo ya conozco el Franz Mayer. Sí, pero cuando uno va constantemente o dejas de ir y luego regresas, ya ves diferente. Lo ves diferente. Y bueno, cuando es con una visita guiada. Como das tú, estas visitas son muy disfrutables y siempre se aprende muchísimo. Mira, yo te voy a decir, yo he ido no sé cuántas veces al Museo del Carmen y cada vez que voy encuentro algo nuevo. Una piedra, un cuadro que no le había puesto tanta atención, una momia que no la había visto tan de cerca. Y descubres un discurso completamente diferente, porque cada vez lo ves con ojos diferentes. Justamente el día que tú viniste a la visita guiada, venían dos señoras y una de ellas dice, ¿va a ser nada más el museo? Le digo, sí. Me dice, ah, no, eso yo se lo puedo explicar a mi amiga. Y estaba a punto de decirle, oiga, y usted tiene doctorado en historia, ¿no? Yo no quise insistir porque también cada quien tiene derecho de decidir si viene contigo a la visita o no. Pero creo que simplemente el yo ser historiadora me da una vista panorámica de las cosas. Que una persona, por más que le talache un libro, un manual, una guía, no la va a tener. No por monospreciar ese trabajo. Ellos te dan datos que a lo mejor a mí ni se me ocurren o no me las sé o te dan fechas o te dan detalles que yo no me sé. Pero yo tengo una panorámica del conocimiento histórico, de la época y del contexto, que es muy probable que un guía no tenga. Entonces, por eso son servicios diferentes. Y ojalá y la gente disfrute los dos. El guía local, el guía que somos historiadores. Que se puede complementar perfectamente. Perfectamente. Sí, y además damos conferencias, damos cursos, damos talleres, escuelas. Nos pueden pedir visitas guiadas privadas, que viene el bonito compadre o que la empresa quiere hacer una celebración. Los puedo llevar perfectamente una visita guiada de celebración. Y hasta me los llevo a un restaurante, una cantina, un bar o así a comer. Y la pueden pasar perfectamente bien. Se complementa muy bien. Pues Carmen, muchísimas gracias por haber estado en este podcast. Te agradezco muchísimo y espero que nos encontremos pronto. Claro que sí, todas las veces que tú quieras. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Saludos a todos. Espero que este episodio haya sido de su interés. Si así lo fue, les pediría me apoyen compartiéndolo en sus redes sociales para que este podcast lo pueda escuchar más personas. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como Museomanía MX. También puedes visitar nuestro sitio web www.museomanía.mx y ahí encontrarás todos los episodios de este podcast llamado Museomanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!